Bien, señoras y señores, nos preparamos para la sexta competencia circuito El Colibrí, 38 kilómetros de recorrido. El clima, no sé si será propicio, pero por acá tenemos la presencia de lluvia. Vamos a conversar con el director de turismo, Ángel Pincai, para ver cómo está lo que se refiere a la participación de los competidores en esta sexta edición. Bueno, Ángelito, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está el asunto, la presencia de los competidores en esta sexta edición? Bueno, este año la competencia se cruzó con tres competencias más en la provincia de Manaví y una en Esmeralda. Y de hecho, pues los deportistas se han repartido. Sin embargo, tenemos alrededor de unos 60 participantes que lo vamos a hacer. Igual, el clima tampoco nos ha ayudado mucho, pero no podemos luchar contra la naturaleza. Igual, los deportistas saben que vienen a una competencia de ciclismo de montaña. Están motivados, hay gente de Loja, hay gente de Manta, Guayaquil, Santelena, Paján y obviamente representantes nuestros. Así que en pocos minutos vamos a dar por iniciado ya la competencia. Hay algunos tramos que estarán un poquito resbalosos, pero tomarán las medidas respectivas para poder culminar la competencia de la mejor manera. Así que esta es una clase que es la sexta edición. Cada día tratamos de fortalecerlo. Lo importante es que la vamos a realizar independientemente de la cantidad de ciclistas y el clima. Bueno, ese va a ser uno de los temas principales, el clima. Los ciclistas lo conocen, ya se lo he advertido. Va a haber un tanto de mucho cuidado durante este tramo que se va a realizar. Sí, sobre todo en la parte de entrada del sector de Quebradón de Astaguales, el descenso, que hay un poquito de lodo y un descenso. El otro lugar es a partir de la comuna El Pital, el Río Blanco, hasta bajar al Tamarindo. Después tenemos un tramo pequeño que es en la parte del desvío de la Gloria hasta el recinto Platanal. El resto pues ya está en mejores condiciones, sin embargo, el tipo de bicicleta que utilizan son montañeras, que también les facilita el recorrido. Así que hay muchos ciclistas que han hecho competencias en peores condiciones, donde hay mucho fango. Actualmente está mojado, básicamente es la calzada mojada, pero no revista de mayores, mayores peligros. Así que igual lo vamos a realizar. El grupo está motivado y vamos a ir para adelante. Esperemos que la cosa nos salga muy bien hoy. Sí, con la bendición del creador y con las ganas que le ponemos como gobierno municipal, agradecer a la gente que nos apoya, nuestro alcalde, a los concejales y todo el equipo que está aquí desplegado del municipio. Vamos a avanzar y dando muestra de que cada día estamos fortaleciendo el deporte de aventura en Puerto López. Correcto, muchas gracias Angelito. Entonces nos preparamos para la salida luego de 15 minutos. A ver si conversamos por acá con otros amigos. Vienen de Loja, vienen por acá los amigos a participar de esta sexta edición circuito El Colibrí, Ruta El Colibrí. Sí, el clima. El clima quizá sea su aliado o no. Todo esto es lo que nos gusta porque la montaña tiene de todo y lo más importante de todo que estamos aquí en Puerto López, un pueblo muy bonito, muy hermoso, invitado por el vicealcalde Siderman. Porque nosotros somos los de la travesía de Loja Zamora que venimos en el mes de junio, pero siempre es importante la hermandad dentro del deporte. Y el clima más que todo nos acompaña porque nos gusta esto. Esto es la montaña y el montañero tiene que disfrutar de lo que haya. ¿Ustedes se han acostumbrado a esto? Sí, sí. Esto nos gusta a nosotros, nos gusta todo lo que es prácticamente los chaquiñanes y todo lo bueno que hay en la montaña, la vegetación. Entonces no tenemos por qué estar asustados, mejor estar contentos que ha llovido porque esto es lo nuestro. Ok, perfecto. ¿Me da su nombre? Gilbert Torres de Loja. Gilbert Torres de Loja. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos a otro de nuestros amigos. Ya. ¿Cómo estamos? Loja, Ecuador. Mi nombre es Rodrigo Muñoz. ¿Cómo estamos con ese clima? Abajo también tenemos dos buenos parques nacionales, el Yacuri y el Podocar. Pues acá venimos a hacer una visita gracias a la invitación que nos hizo el gobierno provincial de acá. Pues hemos sido hermandados por la bici y este es uno de los objetivos. En nuestro Ecuador hay cosas maravillosas, hay gente muy linda y pues la esencia es esto, ¿no? Conocer lo nuestro para valorizar más nuestro país. Y vamos, estamos listos a compartir las emociones de esta rica carrera de aventura. Vamos a estar en el corazón de Machalilla y eso hay que llevar ese mensaje para cualquier lado donde uno vaya para que la gente venga por acá. Y viceversa también, para que vayan al sur también, a la fortaleza de los Andes, ahí estamos. Bueno, nos decía que su compañero que ustedes ya están aclimatados a la garúa, a la lluvia, al camino. Sí, todo está bien. Las montañas son muy mágicas y siempre te dan algo que tú tienes que verlo. En la costa es muy común escuchar que solo hay sol y no es cierto. Los bosques dan la frescura de la vida, el agua, hay que proteger todas esas partes que son reservas. Y por eso uno se las conoce cuando viene, cuando se las protege, cuando viene a conocerlas, ¿no? Y pues bueno, estamos muy contentos de participar acá independientemente de la posición que llevemos. No tenemos fanatismo para llegar ni en igual puesto. La idea es participar, ser más hermanos y llevar gente aquí también para el sur. Así que les invito para que la próxima edición nosotros hacemos una carrera muy importante en Loja también. Vamos 14 años haciendo la ruta Loja-Vilcabamba, más comúnmente conocida como la ruta de la cascarilla. Entonces, que el próximo año nos veamos todos y circulamos así como la rueda mueve mundos que mueva gente, ¿no? Ahí estamos. Muchas gracias entonces, suerte.